Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Che, hay un último momento que lo tiene Nicolántos, así que vamos a empezar por ahí. Sí, esto hace minutos nada más. El gobierno de Rusia publicó la información de que hace pocas horas, en la noche de Moscú, dos drones ucranianos intentaron atacar la residencia de Vladimir Putin en el Kremlin. Un intento de asesinato contra Vladimir Putin, esto fue neutralizado, pero lleva el conflicto entre Rusia y Ucrania definitivamente a una etapa distinta, porque hasta ahora no había habido ningún ataque de Ucrania tan profundo en territorio ruso y mucho menos a la persona de Putin. Seamos claros, si hubiera tenido éxito este ataque, estamos hablando del comienzo de la Tercera Guerra Mundial, sin interpretaciones, sin lectura fina, estamos hablando de un quilombo mayúsculo, no tuvo éxito, pero seguramente va a haber represalias fuertes y esto implicará una nueva etapa en este conflicto que está cada vez más lejos de terminar. Ahí lo que se ve en pantalla son unos videos que circularon en algunos canales de Telegram vinculados a Rusia, donde eso que se ve ahí es el Kremlin, es la residencia de Vladimir Putin y ese humo que se ve arriba, quienes nos están siguiendo por YouTube, parece ser el resultado de baterías antiaéreas, digamos, de defensas que fueron las que se habrán desplegado para bajar a los drones. El ataque no llegó a impactar, según la información que se conoce hasta ahora, pero bueno, nada, la verdad que es una noticia que preocupa mucho pensando en el futuro, porque seguramente esto va a implicar una profundización del conflicto. Bueno, me cuesta pensar que Ucrania se anime a semejante acción sin el OK de la OTAN, ¿no? Me imagino que a los rusos les cuesta pensar lo mismo. Porque si fuera así, digo, si lo hizo sin el OK de la OTAN, la OTAN le pegaría una patada en el culo, ahora le diría, ¿qué haces, locos, ahí y acá? Así que si no le pega una patada en el culo, lo hizo con el OK de la OTAN, quiere decir que los tipos están decididos a escalar, ¿no? En un momento muy complicado. No es que quiera empezar con más noticias, pero hubo algo que me rompió la cabeza, que IBM reemplazará 7.800 trabajadores por inteligencia artificial, espera reemplazar al 30% de su personal en los próximos dos años, y hay una estimación del Foro Económico Mundial que dice que se van a reemplazar 14 millones de empleos en los próximos dos años. Algo hay que hacer con todo esto, ¿no? Yo lo primero que pienso es que si todas las empresas actuaran como IBM, no sé a quién le van a vender las cosas. ¿Consume la inteligencia artificial? ¿Se le puede vender algo? ¿Se puede suscribir acá? ¿Vieron la importancia de los estados? ¿Vieron que si dejas a los empresarios solos, se suicida? O sea, si todas las empresas echan a sus trabajadores, ¿luego a quién le van a vender las cosas? Se dice que no se puede parar esta carrera de la inteligencia artificial, que está avanzando cada trimestre, salen cosas nuevas. Todos los días salen cosas nuevas. Y cada cosa que sale, reemplaza más empleos. En muchos casos es mucho más inteligente para hacer las cosas que los seres humanos, y en algunos lo será dentro de un tiempo. Pero ya empezaron los despidos, digo, no es el futuro. No es el futuro. Ya empezaron los despidos por empleos. Yo en estos días hablé con varios dueños de medios, y uno me decía, por ejemplo, que también ya había dejado de tomar empleados, que todo el crecimiento se basaba en la inteligencia artificial. Otro me decía que había despedido a 12 empleados que eran importantes para él, que se ocupaban de una parte de arte de su medio, que ganaban bien, 2.500 dólares cada uno, y que los había reemplazado por inteligencia artificial. Es el presente, no es el futuro. Está pasando, y esta falta de poder del Estado, esta falta de liderazgos que hay en el mundo, y esta cosa de la libertad, los liberales, que cada uno haga lo que quiera, se lleva a ese lugar. Es decir, bueno, la gente se va a quedar sin laburo, y las empresas después, ¿qué van a hacer? O sea, ¿para qué quieren reemplazar a los trabajadores? ¿Qué hay en la cabeza de un tipo que hace eso? Ahora, el problema no es el empresario, que el empresario por sí trata de ganar lo más posible. El problema es el debilitamiento político que hay en el mundo. Recuérdeme cuál fue el último líder, la verdad, los últimos líderes importantes tuvieron Latinoamérica. Por el Merkel, no hay más, ¿cuánto hace que no hay grandes líderes políticos? Y bueno, en un mundo donde las cosas las deciden las empresas, estamos a eso que está pasando ya, ya es el presente. 30% del personal de IBM, 30%, ¿te imaginas si acá el 30% de los trabajadores se quedan sin laburo así? ¿En el año? Es muy grave esto, y ahora es un problema internacional. Digo, hasta los organismos internacionales han perdido poder, ¿qué poder tiene la ONU? G7, el G20, no deciden nada. Es muy grave esto, nosotros como estamos con nuestros problemas casi diarios en Argentina, estamos mirando cuánto vale el dólar, bueno, no estamos prestando atención a eso. Yo estoy obsesionado con el tema de la inteligencia artificial, estoy buscando cosas todo el tiempo, y la verdad que es muy preocupante. Porque ya ahora depende de la responsabilidad de cada empresario que diga, no, yo no lo voy a hacer. Pero la vida no es así, no puede depender de... La política es la que tiene que decidir estas cosas. No hay en principio, digamos, de parte de los estados, es decir, de la política, una alternativa que sea a la que propone el mercado, que es la ultraproductividad. O sea, también podría ser para reducir la jornada laboral, también podría ser para aplicar en rubros que necesitan quizá una modernización, pero no necesariamente que la ecuación sea el recorte de empleo, o el recorte de salarios, al fin de cuentas, porque eso serviría sobre todo también para bajar el salario. O sea, que hasta hace unos años, todo lo que estaba vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial, las carreras, por ejemplo, en Estados Unidos, que eran de los más avanzados, digamos, no tenían como materia ética. No tenían. Recién ahora se introdujo una materia que es optativa, creo, en la mayoría de las universidades, pero no tenían ética. Quizá porque el que tiene que proponer la ética en relación a estos avances, que son indudables, digamos, estamos hablando de, es el propio Estado. Las universidades, y sobre todo en los Estados Unidos, lo que producen es, la verdad, inteligencia que permita maximizar el lucro de aquellos que son sus grandes donantes, y los tenedores, de esa educación. Pero es interesante, digamos, el punto este. ¿Para qué sirve un desarrollo de estas características? ¿Para lo que quieren los mercados? ¿O para lo que quiere la sociedad a través de, es un poco esto, el capitalismo regido por el mercado, o el capitalismo regido por un Estado? Es que la privatización total de la economía, la economía de mercado sin una mirada social, tiene objetivos, yo no suelo decir, muchas veces los compañeros, economistas de Arte Lodoxo, dice, eh, se abusan, no, no, no lo pongas en términos personales, porque ese señor trabaja de ganar plata, su felicidad está en ganar plata, no, 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 no sirve para nada, eso es individual, la política es colectiva, ¿no? Entonces, lo que falta es una construcción colectiva, de acumulación de poder, ¿cómo se hizo? ¿Qué decíamos de Néstor? ¿Qué es lo más importante que hizo Néstor? Consolidar el poder político. Ahora, lo uno a algo, está pasando estos días, ustedes saben que ayer hubo un, el fin de semana hubo un aumento sorpresivo de las tarifas, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? A ver, para dar datos más precisos, hasta un 125 más, este, en la ley, 125% más, para 4 millones y medio de personas, de aumento, la electricidad, este, y, bueno, va a subir el gas también, esto es para las personas que, en la familia, ganan más de 390 mil pesos. Ahora, una pareja, junta, esa plata, hay muchos, ¿no? No son pocos. Bueno, 4 millones y medio de, de, de hogares. Y, lo digo porque, hubo, ayer se reunieron los economistas de, 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 de Juntos por el Cambio, y propusieron, este, subir las tarifas, devaluar, hacer un ajuste y sacar los planes. Y yo dije, ah, lo que estamos haciendo. ¿No? Subiendo las tarifas, devaluando a un ritmo del 8% mensual, sin tomar en cuenta, que hay un montón de productos, que ya están con un dólar a 300 pesos. ¿No? Este, la soja, el girasol, el sorbo, la cebada, todas las economías regionales, no sé, ciento y pico de productos. Este, ahora, tengo entendido que ya le dijeron a las automotrices, que van a, importar a un dólar de 300 pesos. Estamos devaluando. ¿Va? Un ritmo fuerte. ¿Qué es lo que proponen ellos? ¿Estamos haciendo un ajuste? Muy fuerte ajuste. Muy fuerte ajuste. Se está haciendo, en este momento, y se están sacando los planes. Se están sacando los planes. En cantidades, muy grandes. Bueno, ¿cómo se gana una elección? Siendo distinto. Le digo más, esto no solo va en contra de la posibilidad de ganar una elección, sino que va a favor de cuando ellos se suman. Porque cuando asume Macri, otra vez, este, nosotros le decíamos de todo. El tipo hacía todo lo contrario a lo que había hecho Cristina, y con Cristina vivíamos bien. ¿Ahora qué le vas a decir? A mí me cuesta pensar qué le va a decir la oposición al gobierno cuando llegue y devalúe, ajuste, suba las tarifas y saque los planes. Yo soy medio obsesivo, el tercer día que estoy hablando del gobierno conservador. Porque me parece que tiene, y la verdad, las decisiones que se han tomado en el último año, por lo menos de la que asumió Massa, tiene el consenso de todos, del frente de todos. Lo vimos al Cuervo Larroque halagar muy fuertemente a Massa, que el Cuervo Larroque es un poco el vocero de Cristina desde hace rato, tanto para pelearse con Alberto, como para defender a Massa. No, no estoy diciendo que no tenía razón, simplemente es eso, es el vocero de Cristina. Entonces, el frente de todos como tal está de otra manera, si querés, qué sé yo. No aparece alguien que diga, no sé, en el gobierno de Cristina hasta Bocio, venía un día Bocio y decía, che, se me ocurrió que vamos a usar la plata y vamos a hacer el procrear. Venía Boudou y decía, che, vamos, ¿en serio las jubilaciones? Sí, ahora tenemos 100% de jubilaciones. Y eran cosas que cuando vos las veías, bueno, esta se salió YPF, yo, ¿no? Hacían así, universal por hijo. Y no eran locuras. Todo lo que se hizo con el ANSES fue muy importante para el desarrollo del país. Cuando los tipos agarraron esa guita que se estaba timbiando y la pusieron a poner en la producción, incluso le prestaron una vez 500 millones de dólares que creo que a General Motors, los tipos hacían con el plan Procrear, el primer plan, el plan de vivienda más importante que hubo en los últimos años en Argentina fue el plan Procrear. Eso generaba laburo, el laburo generaba más cargas sociales y entonces eso engrosaba nuevamente las jubilaciones. Era algo, no era un nuevo derecho nada más, era economía heterodoxa inteligentemente desarrollada. Y digo bocio, no por alabar a bocio, la frase es hasta bocio hacía esas cosas porque tenía una conducción política y una bajada ideológica y un nivel de convicción que él, que era un soldado de ese gobierno, entendía y decía bueno, ¿cómo hago yo para ser un buen jugador de este gobierno? Hago esto. Y cada uno pensaba, siempre recuerdo anécdota que me encuentra Carlos Tomada, yo lo voy a ver el 9 de diciembre de 2015, el 10 de diciembre iba Cristina y él me contó ese día qué había pasado con la calle de Lerman Broder. Cuando cae Lerman Broder que explota el mundo me llama Cristina, me dice yo, cuando vi que era Cristina uy, me va a decir hacer un ajuste, está ajustando todo el mundo, me dice venite para acá. Y Cristina le dice tenés 24 horas para presentarme un plan para que esto que está pasando no lo paguen los trabajadores. Y ahí se inventa el Repro. Lo inventa Tomada bajo la orden política de Cristina. Ahora vos pensá todo eso, la diferencia con esto. Y repito, no es que quiera defender a Alberto, pero no nos podemos hacer los distraídos porque acá nadie hace las cosas solo y hace rato que no hay peleas, que todo está en consenso, todo hay consenso. ¿No? Está haciendo un consenso. Entonces, se fue transformando el frente de todos por temor, por el lofer, por escaso poder, o lo que sea, en un gobierno conservador que mantiene la estatus quo, va aflojando un poquito todos los días con el sistema, un poquito acá, un poquito allá, y se va convirtiendo en un gobierno conservador. eso hace muy difícil generar una diferencia nítida para presentarte una elección, porque tampoco podés prometer cosas muy distintas a las que estás haciendo, y además facilita el hecho de que ellos cuando vengan, hagan algo todavía superior a lo que vienen prometiendo. La verdad, o sea, cuando salgan los economistas de Juntos por el Cambio y veo que salen, ¿qué te vas a indignar si los tipos dicen las mismas cosas que se están haciendo? ¿No? No sé. ¿Te parece? Yo sé que no debe caer muy simpático que yo diga esas cosas, pero la verdad, me parece que hace falta más coraje, más creatividad, más talento. A mí cuando la gente me propone siempre las mismas cosas, ¿no? Recién le contaba acá a mis compañeros que yo hablo con los dueños de los medios y todos me dicen que hay que bajar el costo laboral. Y digo, eh, nunca se me ha ocurrido. Yo digo, no sé, nosotros crecemos que es una cosa infernal. Todos los meses crecemos, no año a año, todos los meses crecemos. Y nunca se me ocurrió eso. ¿Y qué tipo de...? ¿Cuál sería el mérito mío? Che, tuve una idea, ¿qué hacemos? Vamos a pagarle menos. Genio, ¿cómo se le ocurre? Bueno, bueno, esto es, o sea, esto es, esto es lo que hay hoy en la política argentina. Claro, y con este oficialismo lo que te corre como pregunta es, si vos propones otra cosa es, ¿y por qué no se está haciendo ahora? Digo, si la campaña se va a basar en algo que se podría hacer más adelante, la pregunta es... Te inhabilita para prometer otras cosas. Te inhabilita. Por eso a mí, cuando sale algún gobernador, que sale Capitanín, yo digo, ah, bueno, ¿viste? Yo lo veo Quintela, que hace poco estuve en La Rioja, que hace cosas distintas, el tipo. Y bueno, que aparezca uno de estos que puede tener legitimidad, porque no fue parte de estos cuatro años. Cristina, obviamente, si fuera Cristina, Cristina puede decir, ah, yo voy a hacer lo mismo que Tom Pekín, yo le creo, si estuvo 12 años haciéndolo. ¿Sí? Para el resto de los actores, están muy comprometidos con esto. Están muy comprometidos con esto. ¿Qué sé yo? Yo cuando vi los planes de ayer, te juro, me hizo un clic y dije, ah, eso es lo que está pasando ahora. Ah, y tenés razón en cuanto a la conducción política, ¿no? Porque cuando hubo un gobierno que estaba volcado y todo el día se preocupaba en hacer actos donde siempre fuera un derecho nuevo, una medida en pos de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, todos los funcionarios se ponían con la cabeza en esa lógica. Cuando hoy ves que hay un gobierno solo preocupado en cómo recorta o cómo achica el gasto, yo soy funcionario y también empiezo, sé a ver cómo puedo achicar el gasto en mi ministerio, qué es lo que puedo hacer. Aquí en reemplazo con el chat de inteligencia artificial que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no se queja. Claro. Y es complicado, ¿no? Yo creo que hoy hay una crisis de reservas que no existía en ese momento en el gobierno de Cristina y que hoy está como cegando a este gobierno y estamos todos preocupados a ver cómo hacemos para conseguir un dólar. Pero me parece que, como decís vos, habría que buscar una creatividad. Algo se puede, no puede ser que no se pueda hacer nada. Yo me acuerdo siempre de Néstor. Néstor parecía que no se podía hacer nada y al otro día salía con algo que nadie había visto. Decía, ¿cómo hace eso? Me acuerdo siempre una frase de Morales Solá porque, como con bronca lo decía, que decía que Kirchner hacía de un charco de agua un mar de poder y que era cierto. Hacía eso. Cuando parecía que estaba contra la pared salía. Y me parece que es lo que estamos... Vos sabés que Néstor Kirchner todos los meses hacía una reunión con 15 economistas heterodoxos y ortodoxos y los escuchaba todos. ¿Sí? Y ahí tomaba ideas de distintas personas. Néstor era capaz de hacer votar el matrimonio igualitario a gente que era muy reaccionaria hasta te diría más que conservadora. Acá me apuntan un amigo que no fue bocio sino que lo inventó Kicillof. Ah, bien. Bueno, a mí pareció... Yo sabía que... Igual es bueno. Era raro. No. Era genial porque... No es nada más que decir che, vamos a darle una casa cosa porque ahí aparece si querés le podés llamar gasto incluso. ¿No? No, no, no. Era algo que generaba... No solo que te la pagaban. O sea, no hay que lancé la regalada plata. La casa te la pagaban. ¿Sí? Pero generaba empleo y ese empleo generaba cargas sociales y esas cargas sociales hacían un círculo de la tucha 2 y terminó ya Sireta que hacía 70 años que lo habían empezado que Menem dijo que era el monumento a la corrupción pero no lo terminó. Digo, hizo 2.000 kilómetros de autopista sobre 900 cabines de la tri... O sea, cuando vos ibas viendo lo que hacía cada ministro y yo digo esa era... Si hay alguien que te dice bueno, traeme ideas para este rumbo vos tenés que llevan ideas para ese rumbo. Cuando todos estamos en... Bueno, tengamos cuidado qué sé yo. La cautela hay que... Viste que dice que el miedo te salva pero mucho miedo te inmoviliza. Sí. Hay un problema también que es que nadie atiza eso. Yo estaba viendo el acto de la CGT y viste no es que hay una CGT que le exige o le pida al gobierno yo me acuerdo el énfasis con el que le reclamaban por el tema de impuestos a las ganancias a Cristina Kirchner. La verdad es que ayer el acto de la CGT fue... Hablabas de conservador yo diría modosito porque... Terrible. Fue un acto prácticamente digamos televisable y punto digamos no hay ni una propuesta ni hay un reclamo bueno también es eso también es que no hay un gobierno exigido Yo no estoy de acuerdo con que la CGT cuando haya cuando hay peronismo no haga paros no estoy de acuerdo el rol de la CGT no es darle estabilidad al gobierno que se yo el rol de la CGT es defender los intereses de los trabajadores porque los empresarios no actúan de la misma manera no dicen che cuidemos no nos sumamos los precios cuidemos la estabilidad entonces si vos no estás del otro lado igual fíjate que en un acto tan pacato y por una dirigencia conservadora porque Daer, Acuna y demás son conservadores no creo que nadie se ofenda por esa caracterización ya se está hablando de reducción de jornada laboral algo que hace dos meses parecía afuera de todas las agendas ¿por qué? porque es una de esas ideas que rompe un poco o que traza de alguna manera una diagonal para salir de estos lugares donde está trabado este gobierno con poquito con poquito porque es algo que ya se votó en Brasil en Chile perdón que se está discutiendo en Europa ¿pero dónde lo quiere ir a proponer a coloquio de idea o lo quiere pelear en la calle? esa es la diferencia no, por supuesto pero a lo que voy no era un rescate de la CGT era un decir bueno incluso esta CGT se anima a ir un poco más allá que el gobierno ¿sí? se anima a ir un poco más allá que la ministra de trabajo y uniendo un poco las dos puntas lo que hablábamos recién sobre el gobierno y lo que hablábamos al principio de este pase sobre la inteligencia artificial son épocas que requieren más que nunca soluciones creativas soluciones que se salgan de la caja porque cuando uno piensa el problema este de los trabajos que van a ser reemplazados en cuestión de semanas de meses o de pocos años por la inteligencia artificial la respuesta a eso no es tratar de levantar una pared que detenga esa ola porque sabemos que las paredes no frenan a las olas durante mucho tiempo y porque además un país que hoy no logre subirse de alguna manera a estos avances tecnológicos es el equivalente a un país que en el siglo 19 no se haya subido a la revolución industrial sabemos que los costos después se pagan por décadas lo que hay que hacer es ser creativo y decir bueno cómo hacer que esto que genera un aumento en la productividad tan extraordinario se reparta de manera democrática se reparta de manera socialmente justa cómo hacer que en todo caso los que puedan capacitarse para empezar a utilizar esas herramientas y por lo tanto no perder sus fuentes de trabajo tengan acceso a esa capacitación y que no dependa de que cada empresa decida capacitar o no a su gente y que el Estado se ponga al frente de eso cómo hacer para aquellos puestos de trabajo que efectivamente se pierdan porque hay algunos que se van a perder y es inevitable esa gente pueda tener garantizado una subsistencia digna aunque no tenga la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral y entonces aparece de nuevo la idea de una renta básica y una baja la baja de jornada laboral cae el suyo para vos seguir manteniendo la misma cantidad de trabajadores bueno todos trabajen ahora eso lo tienen que hacer todas las empresas porque si no hace una empresa sola pierde competitividad con el resto se funde entonces ahí hace falta poder político así es ahora bien en ese contexto dejame redondear un poquito yo creo que las respuestas que se necesitan para hacer frente al primer problema que hablamos que es un problema mundial de la inteligencia artificial y las respuestas que se necesitan para hacer frente al segundo problema que es un problema local político del frente de todos son muy parecidas porque significa mirar el mundo en el que estamos que es un mundo muy incierto con muchos cambios y demás desde la perspectiva de la persona del individuo de la sociedad desde una perspectiva humanista creo que tiene que pasar por ahí que esa sea la respuesta siempre además del peronismo en sus momentos más virtuosos que bueno que esta movida de extrema derecha hace caer la fuerza del humanismo ahora frente a todo esto el hecho de que yo veo cada vez más sectores que dicen que el mejor candidato del peronismo es masa para mí es absolutamente contradictorio con todo esto que estamos diciendo porque no tiene nada de disruptivo masa podría ser para otro momento de la vida nacional pero en este momento para romper el status quo para desafiarlo para representar a millones de personas que se encuentran defraudadas desilusionadas angustiadas tristes con miedo tiene que haber una rebeldía antagónica a la de Milley una rebeldía del otro lado una rebeldía desafiante algo que claramente expresa el sostenimiento del status quo ni siquiera ha habido una declaración yo se lo digo a masa nunca te escucho una declaración aunque sea no porque vamos a terminar con esta injusticia porque está en su naturaleza está bien el movimiento peronista es un movimiento amplio que tiene franjas más a la izquierda y franjas más a la derecha que en cada momento histórico ganan preponderancia y yo entiendo que hay mucha gente en el perónimo que piensa que este es el momento histórico para ese tipo de ideas porque la sociedad se corrió a la derecha ahora yo no he visto una sola encuesta cualitativa que exprese eso las encuestas cualitativas dicen que la gente sigue queriendo el Estado sigue queriendo la educación pública la salud pública este entonces ahora que yo prefiero decirlo antes lo que pasa es que ahí tenés un problema porque con todas las diferencias que implica en este momento en estas condiciones y a este día veo todo puede modificarse tanto mi ley como masa ganan espacio en lugares que están vacíos porque lo hemos hablado mi ley reemplaza un lugar que hoy canaliza cierta molestia o cierta incomodidad con determinadas ideas más allá de que sus propias ideas no necesariamente son avaladas por quienes a lo mejor ponen el voto en él y masa hoy ocupa el lugar de una candidata proscripta una candidata que fue víctima de un intento de asesinato y que ocupa el lugar de un candidato no definido bueno esas son decisiones que se yo no creo que nadie pueda ser candidato acá si no lo decide Cristina hoy por hoy me parece que quedó como decisión única este no es el único candidato está Aguado está Canich hay otros candidatos no es el único acá hay una decisión política estrategia que yo respeto porque debe tener uno siempre le pasa que según el lugar que está puede ver el mapa general de la situación que vos a veces no ves no tenés toda la información no ves todo el mapa que se yo de todas maneras yo discrepo este porque no escucho en la voz de la calle pedir ese tipo de candidato la vida por masa no no la da nadie digamos que ilusión generas en un desilusionado ya te digo hay momentos para cada cosa nada personal no lo veo o sea si hay alguna posibilidad de triunfo me cuesta percibirla porque vos decís no sé este gobierno ganó con el 48% Cristina ganó con el 54% esa gente no se murieron no deben andar por ahí por más que hayan aparecido jóvenes yo o sea hay una cantidad de gente la mitad de la población argentina cree en ese tipo de cosas cree en ese tipo de cosas hay que adoptarlas hay que ayornarlas que se yo ahora vos fijate en 5 minutos que no me puse a leer nada me acordé de 4 o 5 cosas me olvidé del autor me equivoqué del autor era raro que fuera de vos hay que reconocerlo pero pero era yo una vez un secretario de industria hizo un enorme acuerdo con Brasil y yo cuando volvió lo felicité y él me dice no Roberto yo te agradezco pero estas cosas solo se hacen con una condición política muy férrea no es que yo fui hice lo que quise bueno pero mismo Lula el lunes decretó el aumento del salario mínimo ¿no? el día del trabajador claro y un gesto ¿no? y un gesto de los trabajadores ¿no? y acá no hemos tenido un día aumentaron las cosas ese día claro los servicios es un día emblemático cuando tenés claro y cuando tenés una oposición que de lo que está hablando es de la reforma laboral y al igual que la dolarización de mi ley que no te va a dolarizar tu salario que vas a cobrar lo mismo pero te puede cambiar un billete pero va a valer lo mismo la reforma laboral es flexibilización laboral y no es solamente inteligencia artificial es imponerte un modelo económico a fuerza represiva entonces el día del trabajador no era un día para decirnos algo y te digo más yo veo lo que hacen los gobernadores varios gobernadores el de Santiago del Estero el de Formosa tan denostado el de La Rioja bueno lo que hace Axel no sé Axel armó todos los mercados centrales las ferias te baja muchísimo el precio lo que hace el Banco Provincial con los descuentos las empresas del Estado de La Rioja el enorme tiene un Estado de Bienestar en Fran se va a quedar cuando se quejan hace 30 años se va a quedar 80 años el tipo o sea quiere decir que no es que no existe eso en la Argentina lo que pasa es que bueno todos los presidentes salen de cabo acá ¿no? o de cerca pero está en el pueblo argentino está en muchos gobernadores una idea distinta de cómo gobernar acá parece que te vas metiendo en un embudo viste que el embudo se va achicando se va achicando y al final para pasar tenés que ser todos iguales ¿no? redondito chiquitito este es lo mismo cuando vas viendo los candidatos todos se parecen yo no sé de qué van a discutir en el debate porque digamos la verdad el debate Scioli y Macri estaban un poco forzados estaban un poco forzados Macri hizo un giro a la izquierda Macri perdón Scioli hizo un giro a la izquierda en el último tramo en el último del debate y Macri también Macri también yo quiero a la izquierda te acordás cuando habló vamos a dejar el fútbol para todos casi lo deja Kicilló lo dejó arañado lo dejó arañado bueno acá la reta quiere un ministro de Alberto Alberto lo quiere un ministro de Alberto lo quiere la reta la reta quiere quedarse con el ministro quiere que se quede hay un barrañado hay un barrañado hay un barrañado y el ministro quiere y el ministro también quiere eso no lo sé ah eso no lo sé este digo yo no veo nada disruptivo después podés estar de acuerdo no alguna de esas cosas viste que yo nunca estuve de acuerdo con los grandes subsidios a las tarifas me parece que hay subsidios más inteligentes este pero se parece mucho cuando yo vi toda la información junta vi lo que decía la cunsa vi lo que estábamos haciendo en los últimos 4 o 5 días dije ah mirá que casualidad bueno eso habla mucho de cómo está el país quizás sea también una victoria del país conservador haber arrinconado a un gobierno que también se ha autoarrinconado por momentos y que le deje solo margen para tomar medidas que podría que son híbridas digamos las puede tomar el gobierno frente a todos las puede tomar la gobierno frente a todos arrinconaban primero a una persona porque si no hubiera habido el Loffer Cristina hubiera sido la presidenta ella si si no bueno no haber defendido a Cristina en algunos sectores funcionó como tirón el pie defender a Cristina no era solamente defender a Cristina es defender las capacidades políticas de este tener algún tipo de autonomía frente a las corporaciones que siempre te piden lo mismo siempre te piden lo mismo por eso acá no se pudo dar un aumento del salario mínimo interno por decreto y lo que se anuncia son tarifazos nosotros nos parece mal pero hay otros que dicen está muy bien esto es lo correcto esto es un gobierno serio y más responsable y tenés el halago de cierta prensa hegemónica y todos te van a decir che que responsables que son lo que decían de Cavallo yo te juro yo vi a Fontebeca haciendo campaña por Cavallo cuando Cavallo era el hombre lo vi a Chacho Álvarez haciendo campaña por Cavallo lo vi a Alfonsín haciendo campaña por Cavallo cuando Cavallo era el tipo de la racionalidad económica frente a la loca vos en los 90 si te quejabas en público de Cavallo todos te miraban te miraban mal eras un marciano si claro eras un marciano te miraban mal bueno Chacho Álvarez de hecho abandonó la política partidaria avergonzado de su de su defensa de Cavallo mirá no sabía que había sido por ese tema en particular pero bueno digo hay como situaciones en las que el establishment impone una matriz y tenés que pasar por ahí es como viste la aguja ahí está bueno lo que yo decía del embudo es el embudo y te hacen pasar por ahí salvo cuando hay uno que sea rebelde pagás muchos costos por decir nosotros no somos complacientes digamos por alguna manera no recibimos nada porque Cari no sigue tratando de cualquier cosa y los compañeros se quejan dicen no es momento yo ahora la verdad bueno ya van a ver los resultados falta alguien que pegue un golpe sobre la mesa falta el rebelde si ahora hay gente gente que yo quiero la verdad que han estado en grandes luchas que hoy están alabando ese tipo de cosas una cuestión estratégica que se yo no se lo que sea pero yo veo que vamos hacia el embudo eso vamos a ver y va a costar va a ser la elección va a ser el meme el hombre araña no van a saber quién es quién viste que los partidos de fútbol no cambiate la camiseta que es muy parecida a la del otro y la manera de provocar ilusión va a decir bueno va a estar el gasoducto van a llegar los dólares por el litro o sea no no en base a diferentes modelos sino porque vamos a tener una riqueza que hoy no está y esa va a ser me parece eso va a estar el tema eso está con cualquiera hay que ver qué hacés con eso si vos no tenés rebeldía probablemente se lo lleven los cuatro vivos que también se llevaron a recuperación económica hay algo ahí donde quizá quizá haya que torcer o se tuerza definitivamente un poco antes de la elección este rumbo que como yo creo es un desfiladero donde todos van a plantear cosas parecidas con algún matiz unos ganarán la marcha peronista y los otros se tragarán el bigote cantando fremier les voy a contar una anécdota que un día me contó Cavallo este Cavallo me dice que él siempre sorprendía a su equipo porque todos armaban una serie de medidas y él cuando las presentaba se acuerdan que estaba paquetes aparecía una que nadie sabía esa una era a favor de los trabajadores y después se cumplía medias o no se cumplía pero él sabía él tenía la inteligencia para saber que cuando anunciaba cosas no podían no anunciar nada para los trabajadores porque no era ningún boludo Cavallo entonces aunque sea de mentirita entonces uno dice che aunque sea de mentirita alguna vez me gustaría escuchar un discurso que dijera otra cosa hubo algo que pasó desapercibido ayer a nosotros nos gusta tanto mirar con lupa todo lo que dice hace cada gesto de Cristina cada guiño y demás para tratar de entender un poco hacia dónde va y en los tuits que escribió ayer para contestarle al Fondo Monetario Internacional esta cuestión de lo descabellado de lo que también hablaba Roberto en su editorial hoy en la última línea yo detecté un detalle quizás soy demasiado de buscarle el pelo al huevo pero Cristina termina diciendo si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron van a tener que conseguir alguno como él como Néstor conseguir alguno como Néstor yo creo que ahí está hablando del interno del frente de todos y de la selección del candidato para este año ¿y quién sería el que es como Néstor? no, no sé creo que ella tampoco sabe si lo supiera ya habría digamos manifestado creo que está animando a los que están en gateras a que se pongan ese ropaje a que se crean ese personaje algo de lo que hablábamos en el pase hace algunos días ni Perón era Perón antes del 17 de octubre del 45 ni Néstor era Néstor no, no sé si Maza Guado el que sea pero que digamos ninguno de los de los que quieres llegar a ese lugar debería debería renunciar a hacer algo menos que Néstor Kirchner por lo que traigan en la mochila digamos yo creo esto lo voy a dejar para tirar una bombita al final y de buena manera lo desarrollamos yo creo que si el peronismo va a ir así se va a parecer tanto a Juntos por el cambio y me parece que el año que viene tiene que nacer en Argentina una expresión de izquierda fuerte consolidada con identidad propia porque el peronismo va a dejar de expresar la rebeldía que se construyó durante muchos años de kirchnerismo cuando llega Néstor por ahí los que pensábamos como Néstor éramos muy poquito ¿no? y ellos lo que hicieron fue que la mitad de la población pensaran de esa manera en todos los términos desde los derechos humanos hacia la forma de distribución del ingreso la forma de producción y que se yo si deja de representar eso tiene que haber otro es una lástima porque es muy la izquierda que existe hoy en Argentina la verdad que siempre más cerca de votar con la derecha que se yo pero tiene que haber una expresión que represente que represente eso Cristina es una dirigente de izquierda es una dirigente de izquierda pero esta esta política de la que Cristina formó parte no fue la presidenta pero formó parte no es de izquierda y este es un país en que no hay que tener miedo de decir la palabra izquierda porque ellos no tienen ninguna vergüenza y hay que decirlo que tiene que haber gente voces que hagan una fuerte defensa de la justicia social de la distribución del ingreso de los derechos de los trabajadores contundente y con una diferenciación muy nítida de lo que es la derecha nacional hoy en los hechos eso no existe en los hechos eso no existe no es que esté creando un partido bueno si vos dejás un espacio vacío seguramente alguien lo va a ocupar y eso me parece que está está pasando un país unido por la radio 107.3 nuestra radio la radio la radio la radio Gracias.